Madres de familia de la colonia Loma Dorada, en la periferia de la ciudad de León, aseguran que desde hace dos años son más de 300 los niños, que no cuentan con un lugar en la escuela de la zona, la primaria Concepción Baltierra. Algunas familias han optado por buscar escuela para sus hijos muy lejos del lugar. Otros, ante la poca posibilidad económica, simplemente están desesperados al ver cómo sus hijos pierden los periodos escolares. Dos hijos. ¿Están en la escuela? Sí, están en la escuela, pero desgraciadamente tengo a una niña que está en San Marcos y el otro niño lo tengo aquí precisamente en las instalaciones. Entonces yo pago camión por la niña y pago porque me traigan al niño a la escuela. Y pues sí, es un gasto muy fuerte para mí. A veces la niña no va a la escuela porque no tengo para el transporte. Las madres de familia aseguran que sus esposos ganan en promedio 800 pesos a la semana y deben gastar tan solo en transporte público entre 300 y 500 pesos semanales. Yo miro muchos niños en juntas de que pues no tienen lugar, ya tienen dos años pidiendo aquí lugar y pues no hay lugares y no hay lugares. Hay mucha gente que van a Los Olivos, a Los Castillos, a Chapalita, a Las Trojes. De hecho, pues mi hija va hasta Las Trojes. Entonces pues no hay lugar aquí y el terreno pues ya se había donado. Este, pues sí queremos que nos cumplan y pues nos ayuden. Sí pedimos una grande ayuda. Gloria Morales es mamá de Naomi, quien está a punto de cumplir siete años y no sabe para cuándo se le otorgará un lugar para entrar apenas a primero de primaria. Pues ella salió del kinder y no me quisieron dar lugar. Cuando me vine, me vine en agosto y yo vine para que me dieran lugar y no nadie. ¿Tú ya quieres entrar a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Sí extrañas mucho tu escuela? Sí. ¿Y qué haces estos días que no has ido a la escuela? Jugar. Jugar. ¿Jugar? ¿Ya sabes leer? No. Cabe destacar que estas familias ya cuentan con un terreno de donación para que se coloque una nueva institución. Sin embargo, las autoridades educativas han hecho caso omiso de esta problemática. Con imágenes de Juan Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!